Buenos días, hoy vamos a hablar de una ciudad mitológica, una leyenda de Mallorca, entre Mallorca y Menorca, que bueno, ha surgido hace mucho tiempo, una leyenda. Y, a ver, entre Mallorca y Menorca, hubo una cosa parecida a esto, un castillo inmenso, salió de la nada. Y, bueno, esto es cierto y está confirmado por las autoridades, como veremos a continuación, está confirmado un castillo parecido al que hay en Disney, un castillo. Y, bueno, esto, los que lo vieron, se asombraron y, a continuación de aquí, pues, nadie sabe, la gente de Mallorca, Menorca, no saben qué fue esto. Esto fue, pues, por supuesto, una fata morgana que apareció ahí. Nadie sabe lo que pasó. Y, bueno, en torno a esto se han hecho mitos, leyendas. Y vamos a ver lo que pasó ahí, porque ahí, pues, esto existe. Esto, esto que están viendo, esto existe. La fata morgana, cuando se ven, pues, a veces se ven barcos, que eso, pues, son barcos, son fenómenos de la naturaleza. Y se ven barcos, pero es que ver castillos ya es otra cosa. El castillo ese tiene que estar en otro lado. Y es lo que hace mucho tiempo llevo mi investigación a centrarme aquí y en buscar qué es lo que estaba pasando y descubrir dónde se encuentra este castillo. Un castillo que, bueno, sale de la nada, desaparece, no se vuelve a ver. Pero, bueno, hay que buscar qué es lo que ha pasado aquí. Y es lo que va este vídeo. La ciudad de Pareya es conocido, el mito este, en Menorta. Bueno, vamos a cerrar aquí. Y, bueno, esto, aquí hay un artículo. Ahora lo leeremos. Este artículo habla, precisamente, que, bueno, la iglesia, la iglesia, un canónico de estos, pues, lo vio y las autoridades, pues, estuvieron hablando con los testigos. Y, por supuesto, le dan credibilidad por los testigos que eran y la forma y lo que vieron. Bueno, vamos a leer el trocito este y después continuamos. Imagen, imagen, línea de conexión, línea de conexión, imagen, imagen, línea de conexión, línea de conexión, nota adhesiva, un hecho asombroso aconteció en 1955, en Menorca. Un artículo de prensa lo describa así. Estamos hablando de la leyenda de la ciudad de Pareya, el erudito y folclorista doctor don Francisco Camps y Mercadal. Y el canónico de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Menorca don José Tudor y Mol decían que habían conocido a personas dignas de todo crédito que afirmaban haber visto envuelta en la suave bruma del amanecer una ciudad de fortísimas murallas. De altos torreones y almenas, de espadañas agudas como la aguja de un pez espada, de cúpulas y campanarios dorados como el trigo, de palacios deslumbrantes como las escamas de los peces, con umbrosos y frescos jardines de flora exótica. Flotar sobre las olas del mar entre las islas de Mallorca y Menorca, frente a la solitaria cala blanca, los misterios, mitos y leyendas siempre me han gustado. Todos ellos siempre contienen algo de verdad, no todo es fruto de una mente con mucha fantasía. La historia hablada de los pueblos con el tiempo se deforma y la información que pasa de boca en boca sufre lamentables cambios. No obstante, investigar esta leyenda me parecía fascinante. Un enorme castillo aparece de la nada y vuelve a desaparecer sobre la bahía de Menorca. Poco más se sabe sobre este fenómeno casual y misterioso, pero respaldado por autoridades que dan fe de su veracidad. Línea de conexión. Imagen, línea de conexión. Calla. Bueno, pues como puede ver, la descripción que hacen aquí de lo que vieron entre Mallorca y Menorca, pues es una cosa parecida al castillo este. Un castillo fabuloso, un castillo enorme. Pero bueno, sobre esto también se han hecho canciones, se han hecho, después pondremos la canción esta, que la he dejado de YouTube. Pero aquí lo que hay que ver son las pruebas. ¿Dónde se encuentra ese castillo que vieron entre Mallorca y Menorca? ¿Dónde se encuentra? Bueno, pues vamos a empezar por un mapa. Este mapa... A ver... A ver si no lo deja ver... Aquí. Bueno, este mapa, como pueden ver, está en la biblioteca... Biblioteca Nacional de España, como pueden ver aquí. Y se trata de un mapa de... De Keto. De William Jackson Blue. Es como se llama el mapa este. Y como pueden ver, en este mapa nos muestra... Nos muestra... Aquí. Esto es... A ver... Ibiza, Mallorca, Menorca... Y aquí arriba, en el norte, hay un barquito y una isla. ¿Lo ven? Pues... Ahí se encuentra el castillo ese que he mostrado antes. Ese castillo que se llama, pues, la ciudad de Parellas, aquí. Y este mapa, pues, no lo he pintado yo, por supuesto. Ni lo he hecho yo. Este mapa se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Y aquí, al norte de Mahón. Mahón está en... En Menorca, al norte. ¿Ven estos dos puntitos? Uno y el barquito. Dos. Pues ahí hay dos islas. Ahí hay dos islas. Que hoy en día, pues, estas islas han desaparecido. Ahí no hay nada. Lo que encontramos ahí son restricciones y que no se puede uno acercar. Y esa zona, pues, es una zona... ¿Ves? Aquí. Esto es una captura de pantalla. De la zona de... Esto está enfrente a Barcelona. Frente a Barcelona. Frente a Tarragona. Hay una zona que nunca entran barcos. Aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado español, pues, que sabe de la existencia de esa isla. Y, bueno, tiene esa isla, pues, como secreto de Estado. Son informes clasificados. Y tiene esa isla reservada para unos intereses determinados que no sabemos. La cuestión es que esa isla, hay mapas que no la muestran, como este. Ya ha visto aquí. Al norte de Mao. Y aquí nos muestran que esa zona, pues, aquí, dentro del círculo este, pues, ahí apenas hay barcos. Que no hay barcos. Porque, claro, el barco que se arrime ahí, pues, mal lo tiene. Con una excusa, con otra, pues, lo apartan de ahí. Y, bueno, pues, ya ha mostrado pruebas de esa isla, de este castillo donde se encuentra, que fue visto por Fata Morgana. Pues, tenemos un mapa que nos lo muestran. Tenemos también la prueba de que barcos ahí, en esa zona, no se entran. Y, bueno, ni si no se entra, es porque eso está controlado militarmente. Y no dejan que nadie se meta ahí. Y el que se meta ahí, ya hice un vídeo anterior de un director de cine que venía de Francia. Y, bueno, desapareció. Tengo el vídeo por ahí, hace ya unos días que quedó tal. Aquí tenemos otra imagen. Y, claro, el castillo este, como lo describieron, pues, es brillante, reluciente. Pues, aquí, a ver, vamos a ver. Aquí se ve en el horizonte, como pueden ver, aquí en el horizonte, se ve una luz. Claro, es que hay que pensar que esa isla, con ese castillo, pues, se encuentra, pues, mínimo 100 kilómetros. Y 100 kilómetros, una isla plana, pues, no se ve muy bien. No se ve apenas nada. E incluso un catalejo, es que, un catalejo, un telescopio, tampoco la puede ver. Pero aquí, en esta foto que estuve encontrando hace tiempo, pues, se ve ahí un punto de luz, que está en esa zona, que ahí corresponde donde estaría esa isla con el castillo. O sea, la ciudad de Parella. Bueno, vamos a continuar. Hemos dicho, hemos mostrado el castillo, que sería este. La leyenda en torno a esto, y respaldada, y la descripción de la ciudad de Parella, del castillo, eso que es el castillo que se vio entre Mallorca y Menorca. Y ahora vamos a por otra prueba más. Entonces, esto, esto que ven, pues, el mar Mediterráneo, como pueden ver, para que se sitúen, pues, Barcelona, que es muy importante, Barcelona, el mar Mediterráneo, todo esto. Y este mapa corresponde, este mapa corresponde a lo que es las prospecciones petrolíferas. El Estado español, pues, autoriza a las petroleras a buscar petróleo en el Mediterráneo. Y según los colores que hay, pues, son zonas que ya se ha probado, si hay petróleo, si no hay petróleo, y hay zonas que se siguen buscando, las petroleras siguen pinchando en el suelo marino, y ver si hay petróleo o no. Pero, precisamente, precisamente, en el punto donde se encuentra esa isla, como pueden ver aquí en la Cruz Roja, en la Cruz Roja esta, ahí está totalmente prohibido que entre nadie, ni que pinche nadie, ni dan autorización a las petroleras para que entren en esa zona. Esa zona que, precisamente, coincide con el mapa que he mostrado antes. El mapa este de aquí. ¿Lo ven? Aquí. El barquito y la isla esta, son dos islas que hay ahí. Pues, esto coincide que ahí es el único lugar de esa zona que lo que es el gobierno, el Estado español, pues, no deja que entre nadie a hacer catas de petrolíferas, pinchar en el suelo marino para ver si hay petróleo o no hay petróleo, como pueden ver. Esto también es un artículo bastante extenso de, 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 claro, buscar petróleo es importante y el Estado, pues, tiene unas previsiones para abastecer el mercado y demás. Pero, precisamente, ahí, como pueden ver, aquí, aquí está prohibido. Las petroleras pueden buscar por todos lados, pero ahí, precisamente, no. ¿Por qué? Pues, porque se encuentra la isla. Ya he dicho, el mapa este no lo muestra. Ahora, en el horizonte se ve un punto brillante. Desde Barcelona se está viendo muchas veces esa isla. Lo que pasa es que, claro, sobre todo en el diario La Vanguardia, ha salido muchas veces y, bueno, te dicen que es un barco de contenedores y tal y cual, pero no, no se trata de un barco de contenedores. Se trata de la, de la mítica isla de la ciudad de Parella, esta que se vio ahí. Y, y que, bueno, la gente vio un castillo y es porque hay un castillo. Y hay una isla en alta mar. Una isla al norte de Mahón, como he repetido varias veces. Y, bueno, ahora, pues, para, para ver, vamos a escuchar aquí, porque, claro, sobre esto se han hecho mitos, leyendas, canciones. Y esta, pues, vamos, vamos a verla. Una canción bonita, lo que pasa es que está en, en, está en mallorquín. Pero, bueno, es bonita. Vamos a escucharla. Diuen que hi ha una ciutat, misteriosa ciutat, fora ciutadera. Diuen que enmig de la mà, enfonsada, estats, la ciutat de Parella. Diuen que fades i bruixes la van encantar fa molts anys en darrere. Diuen que es desencantarà si un dia se troben. Set joans i set joanes, a la vorera de la mà, si un dia se troben. Set joans i set joanes, ciutat de Parella. Ciutat encantada, ciutat enfonsada, enmig de la mà. Ets part de Menorca, ets part d'aquesta illa. Jo un dia voldria el teu gran misteri poder desvalar. I un dia voldria el teu gran misteri poder desvalar. Bueno, pues, como pueden ver, una canción bonita, una canción que habla de esto. Y resuelto el misterio. Pero claro, hay que suponer que el misterio, tras este misterio, pues, están los secretos de Estado. Los intereses de Estado. Para que no se descubra. Porque esto, claro, por la situación que tiene la isla esta. Aquí. Parece que su propiedad está compartida entre Francia y España. Y además se encuentra, esta zona de aquí, son aguas compartidas entre Francia y España. Que se llama zona económica exclusiva. Y claro, aquí, pues, para que no se peleen, pues, franceses y españoles, pues, han partido esas aguas. Y lo que contienen en ellas también. Y bueno, en esas aguas, pues, se encuentran esas islas. Esas islas que, por suerte, pues, se vio, se vio como Fata Morgana entre Mallorca y Menorca. Y gracias a eso nos enteramos que hay islas ahí que no aparecen en los mapas. Bueno, no aparecen en los mapas actuales. Ni en Goulier, ni nada de eso. Porque todo eso está censurado. Pero hay mapas como este, de William Jackson, que no la dejan ver. Esto, pocos mapas ahí. Esta isla me costó mucho, mucho, mucho tiempo encontrar mapas que la situaran ahí. Yo sabía que estaba ahí, pero claro, tenía que buscar pruebas. Pero gracias a buscar, a buscar, pues, encontré que esa isla, pues, se encontraba ahí. Como muchas más que hay en España. En España he contado ya más de 30 que no aparecen en los mapas. Todas en alta mar. He encontrado una que bauticé como Jai Brasil, al norte de Coruña. Bueno, en la zona de Galicia, donde más hay. Pero, claro, no solamente ahí. En el Golfo de Cádiz, ahí frente a Cartagena, también hay. O sea, en total, más de 30 islas en alta mar. Y aquí, pues, hoy, pues, lo que quería marcar es estas dos. Estas dos de aquí, al norte de Mahón. Que incluso tiene, pues, hechos mitos, leyendas, misterios. Pero no, de misterios nada. Son intereses de Estado. Y el que se aproxima ahí, pues, pues, mal lo tiene. Mal lo tiene porque si tienen que sacrificar a alguien, pues, se sacrifica. Bueno, pues, ya lo saben. Aquí, frente a Barcelona, hay una zona entre Barcelona y Córcega Cerdeña, que estaría por aquí. Córcega Cerdeña. Pues, hay una zona ahí donde no entran barcos. ¿Sabes? Y ahí se encuentran esas islas. ¿Qué hay en esas islas? ¿Qué no hay? Lo que sabemos es que hay un castillo muy bonito. Hay un castillo muy bonito, parecido a lo que es el de Walt Disney. Como nos hace la descripción aquí en el párrafo este. Como nos dice aquí. Como lo hemos leído antes. Sabes, que todo indica que es un castillo como ese, más o menos, parecido. Bueno, y tras esto, mitos, leyendas. Y, por supuesto, muertos. Muerte, mucha muerte. Muchas muertes misteriosas. Que todo lo que se arrime ahí, pues, como que no lo cuenta. Y luego todo se tapa, como siempre. Y, bueno, que sepan que ahí hay una isla. Y, bueno, como ven, le estoy mostrando pruebas. Le he mostrado la prueba de lo que vieron. De que ahí no se puede perforar. Para buscar petróleo. Precisamente en ese punto. También le he mostrado que en el horizonte se ve un resplandor. Bueno, como esta foto de aquí. Desde Barcelona se está viendo también muchas veces esa isla. Como Fata Morgana. Mapas antiguos que la describen. Ausencia de barcos y tráfico de barco por esa zona. Y, por supuesto, de pesca. Y, bueno, mitos, leyendas, canciones. ¿Sabes? Ignorancia mucha. Y, bueno, qué decir más. Que la ciudad de Parellas, pues, se ha descubierto dónde está. Ahora, claro. A ver quién se atreve a ir ahí. Porque supongo que las órdenes que tienen el ejército, sobre todo la marina, la armada, es que el que se arrime ahí, pues, quita lo de en medio. Y, bueno, son los secretos de Estado, lo que se llaman las cloacas del Estado. Que tienen unos intereses, unos misterios, unos secretos que no se pueden desvelar. Y este es uno de ellos. Bueno, pues, espero que les guste el vídeo. Oiré de un misterio, de un mito, una leyenda que he resuelto. Ahora, pues, lo que hace falta ver, pues, es centrarse en ese punto. Porque, claro, de ese punto, pues, como no se arrima nadie, pues, no hay información. Pero, por desgracia, a veces alguien se equivoca y pasa por ahí y desaparece. Bueno, pues, espero que les guste y hasta luego.